Un sujeto señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual a menor de 14 años agravado fue capturado por agentes de la policía ministerial. Según las investigaciones, Gregorio N. era amigo cercano de la familia de la víctima, la cual al momento del delito tenía 9 años. La víctima declaró que el sujeto abusaba sexualmente de ella cuando la madre no se encontraba en casa. La Procuraduría General de la República en su delegación Baja California aseguró 26 mil piezas de material falsificado. Como parte de una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público de la Federación por un delito en materia de derechos de autor, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un operativo en la ciudad de Tecate. Un inmueble utilizado como picadero se incendió a la madrugada de hoy en la Colonia Unión. El subdirector de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez, dio a conocer que el siniestro se reportó en la calle Miguel Agúndez, acudiendo a las estaciones Cortés y la central de la zona norte para un total de 12 elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!